Hola, buenas noches Oigan, me acabo de dar cuenta harta que salí Que me gusta mucho este color de labios Es uno nuevo que nos llegó de Style Korean Porque otra vez estoy probando maquillaje nuevo para Todos aquellos que son morenitos como yo Pero me gusta porque Se me ve como si no trajera nada Pero no se me ve como mi color natural O Miranda en modo rapero Vamos ahorita al mercado Ese donde les grabamos el mundo a mordidas Y vamos a comprar verduras Pero pues ya saben que ya hace frío No sé por qué hay mucha basura O sea, todos los domingos en la noche Tenemos que sacar toda la basura en las bolsas predeterminadas Y los lunes se la llevan en la mañana Y por cierto cuesta millones de dólares Sí, cuesta como un dólar cada bolsa Pero ahora no pasó Y miren, toda la calle llena de bolsas de basura No sé por qué no pasó el camión Pasemos un llamado A las autoridades Vengan por la basura, oigan Pero si las bolsas de basura son un poco caras aquí Porque tienes que comprarla en el barrio donde vives Ahí la tienes que comprar porque traen la dirección de tu barrio Y no, pues, si las pones Nosotros si dejamos basura en una bolsa que no es de las del barrio No se la llevan No se la llevan Entonces, no intenten engañar al basurero No va a funcionar Pero aparte, o sea, la verdad es tonto Porque cuando te mudas, o sea Si te quedaban muchas bolsas de tu barrio Se supone que cuando te mudas Puedes ir como a la tienda y cambiarlas Por dinero Ya voy a tirar ¿Cuándo te sobraron bolsas? La vez pasada que me mudé Hace como un año No le creas nada a esta mentirosa ¿Qué le hiciste a las bolsas que nos quedaron? No, nos quedaron bolsas Obviamente en las que nos quedaban Echamos toda la basura de cuando nos cambiamos de casa No, casi ni salió basura Oigan, me veo muy blanca hoy, ¿no? ¿Será por el invierno? Me veo pálida de invierno Diana, también se ve muy blanca hoy Pero miren, si nos ven juntas Ya ven la diferencia de color Porque luego me dicen ¿No eres morenita? Y yo así de achirriones 30 años después me vienen a decir Venimos al Walmart 2 kilos de camaroncitos bebés por 15 dólares ¿Vas o no vas con boletazo? No voy Miren, vamos a comprar así Ay, esta lechuga se ve bonita El objetivo de hoy es buscar verduras baratas Ay, Dios mío Sí, venimos a este mercado Porque fue donde hicimos el monto a mordidas anterior Y descubrimos que vendían pues como verduras muy baratas Y también cosas del hogar Ya saben, como del súper Entonces dijimos Ah, en la próxima que tengamos que hacer súper Vamos a darle una oportunidad de ese mercado Sí Es más complicado llegar aquí Por eso traemos dos mochilas Porque luego a uno se le cortan las manos cargando la bolsa del súper Y se le caen los dedos Es que vamos a ver qué Mira ¿Qué haces? Ay, Dios mío Miren Mi sueño Chile relleno Venimos por unos pescaditos Para colgar en la puerta Vamos a ver la carnívora Ay, chua, chua Ese está bueno Oye, esta está muy buena Hola, ya me vi con mi un steak esta semana Oye, está muy bien, ¿no? Harta venimos Mira, mandú Delicioso Vaporosito Mandú Que fueran tamales No, los compro todos Ese es nuestro puesto A donde lo fingimos Mira, la señora casi se la dio Mira, mana Apérrate como las señoras Yo nada 10 por mil No manches, yo me voy a perrar Oigan, somos tan señoras Que nos emocionamos Es que imagínense 10 mandarinas Por mil wones Que es como un dólar Es la ganga La ganga Vamos a llevar dos mil wones Porque mandarinas Nunca son muchas Porque las mandarinas nunca sobran Está bien Vitamina C Sí Riquiriqui ¿Es un charale? No Esos son No, eso es camarón No, eso es un charale 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 Dije, ¿me he dado un kilo? No, son camarones Ya me veía, echando la chela Mira, cacahuates, ¿no quieres? No Es que el señor cantaba Ahí hay cacahuates de tres tipos Mira, de estos podría ser Con limón Pero es que estos huevos saben amargos, ¿no? ¿Se puede probar? No sé Voy a probar ¿Cuántos? ¿Esto? 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 ¿Esto está rico? Es cacahuates normal ¿Este? ¿Esto? China, 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 Korea ¿Y qué? ¿Esto es un chonón? Un chonón Un chonón Un chonón China Ese cuesta 3,5 Si se nota la diferencia Ese es como el cacahuate normal Gracias, mira Mira estos, mira estos Ah, si tan solo Mira, estos se ven súper rico Es lo que te dije la otra vez Si Ay, si tan solo me gustara el Oden Miren, sí, wey, qué rico Ay, delicioso Mmm, pescado seco Me siento en el éxtasis, Mercay Es que desde que nos Es muy raro, a mí me gusta mucho venir a los mercados Desde que nos cambiamos ahí, te voy A ver, vamos a ver cuánto cuesta la carne Casi no vamos a mercados Casi no vamos a mercados Porque no hay cerca Este nos toma 40 minutos llegar aquí Wow, pero lo vale esto Oye, está súper bien Porque eso lo podemos poner a coser perfecto Cinco meses Y diez mil guantes Sí Sí, para lo que te decía Mira, el pollito Seis mil Y lo puedo intentar hacer rosado Ah No, deep fried Cuatro Muchachos En invierno Estas pijamas son un most Como de felpa. Yo tengo una de estas. Ah, no es cierto. La de GD en 8 Seconds por $100,000. Y esta por $6,000. Y aquí esta por $6,000 y es básicamente el mismo. Gracias. Este puesto también se ve que está bueno. Ay, bien rico. Huele súper rico. Huele a pita. ¿Ocho por $5,000? Wow, ahora te imaginamos. ¡Bananas a $3,000! Una de esas pencas, es una pencota. Vamos a tener que hacer licuado, plasamos. Oigan. Mil cosas. Vamos a salir cargando de aquí. Mil cosas. Muchísimo. Claro que nos vamos a tener quieta. Todo lo que nos ahorramos en los demás. Ya sé. Pero igual, sí. Sí. Estamos muy emocionadas por el mercado. Perdónenos. Si después no les grabamos mucho es porque vamos cargando. Mil cosas. A ver, el camarón y esas cosas ahí. ¿Qué es eso? ¡Uy, Dios, mira eso! Son calamares, pero chiquito. Pero bebé. $18,000 por $10,000 camarones. Vamos a ver allá porque creo que eran... ¡Uy, esta señora me sacó! Mira ese pescado grandotote. Me acordé de... Me acordé de esa escena de... En la película de... ¿Cómo se llama La Bella y la Bestia? Cuando dicen... ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! ¡Listo para comer! ¡Pescado fresco! ¡Más sanosa! Nadie se acorda de esa no tan rosa. Aguacates 3x5. Ahorita los vemos. Pero hay que checar a ver qué tal están. Mira, aquí hay muchas de las de Gidi. Pero es porque hay más colores. Carne molida. Aquí hay, mira. Ah, mira, $2,900. Pero $3,900. Sí, porque esa es por acá. Aquí quiero vivir bien, mamá. De allá para acá. Sí, de allá para acá. Mira este. ¡Mira esos bistecos! Ah, podemos comprar, ¿viste? Esos así. $10,800. Ah, esos serían como por una gigante. Miren. Así venden la pancita aquí, muchachos. ¡Mira! ¡Sabe, señora! ¡Sabe, señora! Porque me asusta, me llega aquí con la de esta... Story time. La vez que una señora intentó matar a Diana con pancita. Oigan. Maldita. Yo les estaba enseñando como la pancita en Corea es negra. En México, o sea, en todos lados es negra. Pero en México te la venden ya que fue limpiada y ya que se hizo blanca. Porque la limpian con unas máquinas y etc. Entonces la señora le sacó a Diana un susto imperial. O sea, épico, gigantesco. Diana casi se muere. No solo saltó del susto porque la señora la empujó. Después de eso vio la cubeta de pancita negra y Diana pensó que traía un perro rabioso que se la quería comer. ¡Es que es que es asco! Me dio a mí tanta risa porque fue tan chistoso que se asustara por... Por una hermana. Es que ¿cómo te asustas con pancita? O sea, nadie. No, es que me echó. O sea, estaba yo parada y traía en su tina esa la pancita y me hizo así. Y volteo y ve esta cosa horrible. Pues yo le hago claro que me infarto. Por eso yo no le confío a Diana con cosas de comida. Mira, aquí hay más kimchi. Hay que llevar kimchi de aquí. ¡Wow! De todos los tipos. Sí. Esta carne fue la que vimos la otra vez que yo dije que se veía. Bueno, es que mira, se ve como slow cook. ¡Chapche! ¡Ay, camarones en salsa de soya! ¿Ahorita venimos, señores? ¿Quién iba a decir que venir al mercado iba a ser tan divertido? Sin contar el infarto que casi me provoca su señora. ¡Ay, este se ve súper rico! Hay que comprar otra vez, yo te lo acabaste sin mí. Ahorita te compro uno. Mira, aquí la lechuga está súper bonita. Esa, esa. Hay que llevar de esta, de esta, de esta. ¿Por el carajo? Sí, nada más que estoy diciendo que la veas. Ya te veo ahí dejándola. Ya, ¿hasta dónde vamos a caminar para ver? No, pues tú ve hasta la esquina, ¿no? Para sacar ya mi lista. Ya hasta la esquina. Ah, mira, mira. Pero aquí tiene un poco de... ¿Pero estábamos de las listas allá? Sí. Venimos a probar pan. Compramos uno de esos baguettes, porque en la panadería en nuestra casa siempre se acaban pronto. Entonces, a ver. Parece bien. Aquí hay kimchi. Pero hay otro puesto más adelante, donde se ve más rico. Oye, se ve bonita la luz de la nata. Ah, el otro día alguien dijo que comía yo kimchi porque... Solo porque a ella le gustaba o ella me obligaba. Pero no. O sea, no soy tan fan del kimchi como his. Pero sí me gusta, la verdad. Y cuando no tengo ganas, pues no como kimchi y ya. Ya somos abiertas. Exacto. Nadie tiene que comer nada porque alguien lo obliga. Cinco limones por tres mil. ¿Y papá? ¿Viste limones en otro puesto? No. Ay, les iba a decir que muchos pedacitos de kimchi nos han dicho que por nosotros, ya sea por la duda o por lo que sea, han probado el kimchi y que les ha gustado a la mayoría. Así que qué bueno que se han servido a probarlo y sobre todo qué bueno a los que sí les gustó. Espero lo hayan disfrutado mucho. Ya llegamos al pollo. Miren, hay pollitos, pollos, pollitos, coyotes. No, no, a estos sí les gustó. Vamos a comprar un pollito bebé. No, señor, vamos a hacer un experimento. Mi hermana es pollera profesional. Tengo mis pijeras y todo. Ahí está el pollo que comimos el otro día. Vamos a probar el taco. A ver, qué vamos. Ya veníamos por la bonita lechuga que se la quería. Sí, está muy bonita la verdad. Esta está rica, pero a veces es un poco más amarga. Camaroncitos, bebés. Choran, choran, choran. Qué cosas tan exóticas se encuentra uno a veces en los mercados chinos. Mira, hay mandú. Sí, y sabe bueno, ¿no? Se ve bien, ¿no? Es un dubu, ¿no quieres? Un dubu no, dubu, sí. Para tu caldo. De papa. Miren, ese es el Oden. Pero aquí obviamente no está en caldito caliente. Es para que ustedes hagan sus caldos en casa. ¿Ese es arroz? Sal. Sal de mar. Sal de mar. Del mar de Asia. Aquí vienen cuando quieren tapices de elegantes. Esa es su pared. No, 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 está bien. Ah, ¿no quieres arco iris? ¿Toc de arco iris? Sí quiero. Miren. Este se ve súper bueno. Es que, ¿te acuerdas en el que compramos la otra vez? Solo le di una mordita y luego ya desapareció de mi casa. ¡Mentira! Al otro día lo desayunaste frío. No, solo comí un poquito, pero no me lo desayuné. Tú lo desapareciste como un mago. Como, ¿cómo se llama el mago? El mago de... No, el mago del conejo. Del mago del Blacks. El conejo Blacks. You know what I mean. Miren ese mando, se ve. ¿Qué te dice? Miren, estos parecen chiles rellenos, pero no. Pero ese es el gol. Miren, y aquí hay más. Preparado. Que el otro día, dijimos que no sabíamos cómo se llamaba el polvito que le ponen. Que alguien dijo que era azúcar glas, pero no es azúcar glas. Es polvo de frijol dulce y polvo de frijol de soya tostado. Entonces no es azúcar. La señora, ¿no quieren de los otros? Todos son súper buenos. Llévenselos. Ya va. Si se hiciera descuento, lo compraba. Miren esto, la verdad. A mí no me gustan todos los kimchi, pero visualmente esto es increíble. Necesito tomar una foto, de hecho. Ah, pues sí. No, pásale ya. Ah, es medio kilo, ¿no? ¿No te podrá vender? Dile. ¿Hap kilo? ¿Qué en chana ya? Ah, ¿hap kilo? Vamos, queramos medio kilo, porque pues nadie ama el kimchi. Señora, pase, no pasa nada. Aquí el muchacho, Opar, nos va a servir nuestro kimchi. Tres mil, medio kilo. ¿Ya me van a dar permiso? Sí. 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 ¿Cuánto es? Sí. 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 ¿Qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Sí. 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 Ah, hubiera tomado la foto. Dale, hazle que le pagas otra vez. No, no es cierto. Ay, no. Ni le devuelve el dinero, muchacha. Chile relleno capeado. Sí, no es cierto, ¿no? Miren cómo hierve todo esto. ¿Y hielo o frío? Como, me está hirviendo la gente, ¿no? No, me está hirviendo la gente. Miren, la culpable de mis desgracias. Díganme si no les da asco esto. Oh, ya, ya, ya. Ah, ya me está explicando el señor que es la panza. Porque me veo muy sorprendida. Es que guaca la, vean esto. Perdón si les causo asco, los entiendo. El señor es como en el polo norte. Ya regresamos al exterior y vamos a comprar camarones. No camarones bebés muertos, sino camarones normales. ¿Dónde vas? México. Gracias. Pues así las cosas. Cuando uno es exótico, siempre le preguntan de dónde es. Compramos una penca en té plátano. Por 8 millones de dólares. No, creo que cuestan 3 dólares. Así que son a la gana. La señora fuerza quiere poner su bendita fruta antes de la mía. La señora muy amable, como pueden darse cuenta. Se ve que anda de buena. Ay, me avienta el dinero. Ay, Dios santo. Yo no puedo creer que este es mi cuarto invierno en Corea. Y todavía no me acostumbro a que a las 5 de la tarde ya es de noche. Claro, porque aparte amanece a las 7 y media ya casi. Y luego, o sea, oscurece a las 4 y media, 5. Pues no te deja el tiempo de nada. Te duran más de nada. ¿Por qué hoy ya cuando está así de oscuro? Y dices, no, ya se acabó el día. Tengo que ir a ver la tele a dormir. Claro. Aparte luego quieres quedar con tus amigos y dices, no, pues, antes era así a las 7. Ah, a ver, vamos a vernos ahorita, vamos a un café. Sí, vamos. Porque es de día hasta las 8 y media, ¿no? Casi. O sea, y ahora es como, sí, pero pues ya mañana, porque ya es bien tarde. Tenemos que salir con Domitila. Porque a la otra se le acabó la batería. Yo creo que a Domitila llevó a nuestras vidas justo a tiempo. Porque la otra ya está muy mal, o sea, hoy de hecho tuvimos que dejar de grabar en el mercado porque de plano se nos curió en medio de la acción. Sí. Y ayer me hizo lo mismo y... Ah, he hecho un caos. Sí, ayer. Pero, estamos muy emocionadas por lo menos. Bueno, por lo menos yo estoy muy emocionada. Yo estaba muy ocupada cocinando, así es que no me ha entrado esta emoción. Vamos a la tienda ya. Oigan, nos fue, por cierto, muy bien en el mercado. Creo que la hicimos en grande. Oigan, me voy a desmayar de lo delicioso que huele a este pollo frito. Sí. Este, compramos mil cosas. Como menos de ochenta mil guaneras. Sí, como setenta dólares más o menos. Ajá. Pero compramos carne de res, carne de cerdo, camarones, hígado, pollo. Sí, fruta, verdura, yogur. Sí. Toc. Sí, la verdad es que lo hicimos bastante. Sí. Bastante bien. Hoy, sí, ganando como siempre. Compramos una penca de plátano. O sea, son como veinte plátanos. Yo creo que sí la vieron porque era grande. Ah, bueno, así, así nos fue con los plátanos. Muy bien. Así que, si tienen ideas de qué hacer con plátanos, déjenos un comentario aquí abajo. Vamos a... Porque necesitamos muchas ideas. Vamos a dejar algunos para hacer pan de plátano. Sí. Pero bueno, vamos a comer y ahorita les enseñamos. Tan, tan, tan. Uh, hola, camarones. Entonces, toca comer caldo de camarón, delicioso. Y por fin, el antojo de Gisela. Chiles rellenos de atún a la mexicana. Y le tuve que poner papa al dedito, porque le encanta la sopa de papa. Entonces, le tuve que agregar papa aquí. Gracias, hermana. Qué delicia. Aunque a mí solo me pusiera una papita, vean. Me castigó. Y dijo, te echo veinte camarones y una papita, bye. Son cuatro camarones. Oh, se empañó la cámara. Hello. Ya con el provecho. Creo que me voy a desmayar del hambre. Ah, no es cierto. Todos nos la creen. Y también hizo Gisela una salsita verde. Para los chiles rellenos. Pero huélanla. ¿A poco no está súper picosa? Qué rico, la verdad. Por eso tuve, creo que le, disculpe, le quedó grande el chile. Sí, era muy grande. No sé si piquen los chiles. Pues no sé, pero ahorita nos estábamos ahogando cuando los estaba asando. No, fue con los otros, los de la salsa. Y, obviamente, toca tomar té de jengibre con cúrcuma. Cúrcuma, cúrcuma, cúrcuma. Bueno, provecho, hermana. Provecho. Oigan, creo que nos vamos a despedir porque después de cenar, porque ya son las seis y media, no sé. Tenemos que hacer muchas cosas y yo tengo que editar. Así es. Y no creo que ya podamos grabar nada, padre. Eso quiso decir, hasta luego. Nos vemos mañana. Muchas gracias por el vlog de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!